Un trailero que van atentos, los traileros hoy se han dado la tarea de registrar todo, llevan cámaras, llevan todo porque los asaltan también a cada rato y esto les sirve a ellos para documentar que esto, que los asaltaron para probar que fueron víctimas de la delincuencia. Entonces un trailero antes de llegar a la caseta de Taretán hubo este incidente, se lo encuentra de frente en la carretera en la que se aprecia a un grupo de sujetos armados interceptando a una familia a bordo de una camioneta que son los vehículos que les interesan y ante la falta total de seguridad pues hacen este tipo de cosas. Les dan alcance, les cierran el camino, se bajan dos o tres con sus armas de alto calibre, les apuntan, los bajan y ahí los dejan en la carretera y se llevan tranquilamente su vehículo con la certeza de que no va a haber nadie ni adelante ni antes que les hagan frente para detenerlos por haberse robado de esta manera un automóvil. Y en la autopista siglo XXI esto es todos los días, en distintas zonas, a todas horas del día, ya no hay diferencias, antes era en la noche, no vayas en la siglo XXI en la noche, no, 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 ya es a cualquier hora. Muchas personas, muchas familias se han dado ya de plano a la tarea de no circular, de evitar esta autopista que es increíble que se pague peaje, encima de todo se paga y se paga caro por esa autopista que está. En malas condiciones, varios tramos están desechos y además es completamente insegura, insegura por la presencia de la delincuencia, insegura por los excesos de velocidad de los traileros también y de los conductores de vehículos pesados que consideran que el tramo es suyo, que la carretera es suya y que hacen lo que se les pega a la gana. O sea que le soy honesto, si usted puede evitar circular por esta autopista, evítela. Ya no nos queda otra, ¿eh? Y le voy a decir por qué. Porque pues llevamos aquí todo el año pasado que se recrudeció, todo el año después de la pandemia, cuando se reactivó la actividad comercial y comenzó nuevamente el traslado de mercancías por tierra, que el 90% de las mercancías en este país se transportan por tierra, se reactivó la actividad delictiva en las carreteras. Todo ante la ausencia evidente de operativos de seguridad que le corresponden a la Guardia Nacional División Carreteras. Aquí lo hemos dicho muchas veces, en este espacio lo hemos dicho porque además lo hemos documentado. Salvo en algunos tramos en los que debido a lo escandaloso que se ha vuelto esto, como en la México-Acapulco, en algunos momentos llega a haber un poquito más de vigilancia. Ah, bueno, por lo menos hay tres o cuatro patrullas, caray, que están ahí, pues paradas en algún lugar, ni siquiera patrullando, paradas en algún lugar. Dicen, bueno, por lo menos hay presencia. Ya sabemos que 100 kilómetros allá adelante, ahí puede ser que en un destacamento nos encontremos a una patrulla. Pero antes y después, nada. Patrullajes, nada. El uso de la tecnología como una herramienta que en otros países ya se usa, ¿no? La colocación de dispositivos de videograbación, de videovigilancia a través, a lo largo de las carreteras, de los tramos, carreteros, pues para lograr que, oye, si no puedes, si es imposible porque lo es patrullar a todas horas todos los tramos, bueno, pues por lo menos coloca cámaras que te permitan hacer un control remoto, un control de vialidad vía remota desde un centro de operaciones y puedas mínimo dar aviso, saber qué está pasando, ¿no? Pero no, nada. Al contrario, los señalamientos, no sé si se les ha tocado a ustedes ver, se llevaron todo el sexenio de Peña Nieto, todo el sexenio de Peña Nieto se llevaron colocando unos letreros grandes, enormes, que iban a funcionar como pantallas LED. No sé si los llegaron a ver, son como unas pantallas negras. Ay, todo el sexenio de Peña Nieto. Ahí está. Y colocaban uno y después, este, se tardaban un año, dos años y después prendían dos o tres foquitos y después prendió un letrero completo. Yo creo que vi funcionar medio año, cuando mucho, los letreros que me ha tocado ver y después se apagaron. Nunca funcionaron, costaron una millonada. Pero esos letreros eran para anunciar si había un accidente, bájale la velocidad. Bueno, pues no funcionó. Otro negocio de quién sabe quién que quedó ahí en el limbo. En fin, podríamos aquí contar todas las cosas que se podrían hacer, que requieren planificación, que requieren diagnóstico, que requieren aplicación de tecnología, voluntad, recursos. Pero, pues los ojos están puestos en otro lado, ¿no? Evidentemente en otras obras, en otras prioridades. Así que, ante esta contundente realidad de la delincuencia en las carreteras, que lo mismo perjudica a los transportistas de mercancías, que les roban sus vehículos, que les roban los camiones, que asaltan, que golpean a los choferes, que les roban las mercancías, que después se venden a mitad de precio, que sabe la policía dónde se venden, pero no hacen nada. O sea, a pesar de todo eso y lo que nos pasa a los civiles, que si el vehículo que llevamos le gusta al grupo delictivo que opera en la zona, pues casi seguro que se lo van a robar. Ante esa situación, el próximo 5 de febrero hay una convocatoria a un paro nacional de transportistas. Vamos a ver si esto se consolida o los llaman a una mesa de diálogo, como los han venido llamando, y finalmente se suspende. Ya veremos. Por lo pronto, esta mañana, desde Querétaro, el comisario general de la Guardia Nacional, el comandante de la Guardia Nacional, el comisario general David Córdoba, cuestionado sobre esta ola de inseguridad, dice que sí, que el problema existe, pero en tres carreteras, dice nada más. En la México-Acapulco, que ya está arreglado, dice. En la Puebla, en la México-Puebla, que también ya está más o menos controlado. Y que nada más les falta resolver la México-Querétaro, no me diga. Entonces, la siglo XXI, esa no. Está bien todo ahí. Y en la... este... Silao-Guanajuato, esa cómo. O en la de Lagos de Moreno-Guadalajara. O en la... este... en la Matehuala-San Luis-Potosí, Nuevo León. O en la Nuevo León... este... Nuevo Laredo. En la Monterrey-Nuevo Laredo, ¿qué? ¿Todo bien? Es pregunta, ¿eh? O en la Cien, de... Hermosillo. O en la Nogales, Sonora. En Nogales-Hermosillo. O en la... Colima-Guadalajara. Hombre. Es un desastre el país en materia de seguridad en las carreteras. No hay vigilancia. Pero ya sabes, si decimos que no hay vigilancia, es una campaña, es una exageración. Esta es la versión oficial. Más o menos un año empezamos con el problema de México-Acapulco. E implementamos un sistema de patrullamientos permanentes en todo el tramo desde la Ciudad de México hasta Acapulco, lo que nos ha dado buenos resultados. El segundo tramo fue México-Puebla. Ha ido migrando esa situación. Hicimos lo mismo. Aplicamos ese procedimiento y hemos controlado la situación en la México-Puebla. Decir que al 100% sería erróneo, pero hemos avanzado mucho. En este caso, es el tercer caso que se nos presenta la México-Carretaria. Efectivamente, es una carretera densamente poblada, permanentemente, todos los días, a toda hora. Y vamos, estamos implementando ese sistema ahora nuevamente para bajar este problema. El problema existe, efectivamente. ¿Cuánto es lo que van a incrementar su presencia o han incrementado? Porque mencionan los transportistas que no ven presencia de la Guardia Nacional en esta zona. Fíjese que ayer que me trasladaba yo de la Ciudad de México para acá, precisamente, me vine por tierra en la noche para constatar personalmente el trabajo de la Guardia Nacional y le quiero comentar que como a las 8, 20, 30 horas de la noche teníamos un tractocamión volteado y ahí estaba la Guardia Nacional. O sea, me percaté personalmente de la presencia de la Guardia Nacional. Decir que no estamos no es así. Sí estamos y es una gran responsabilidad la que tenemos y estamos cumpliendo con ella y vamos a dar mejores resultados.